A ver si se acuerdan de esto. Sé que no verás en lo que te preocupa lo que podrá hacer. Sé que no hay que saber lo que nos pasó. No te dirás nada más. Mira lo que es tu intención. Para morrarte yo vine. Y ahora estoy aquí. Queriendo convertir las campas de ciudad. Buscando el cielo que no me va. Sé que te dejas que vas. Déjate feliz. No te voy a hacer nada más. Mira lo que es tu intención. No te voy a hacer nada más. No te voy a hacer nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!